Vamos a dejar de compartir. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar. Yo soy Sandra Reyes, del staff de LACNIC. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Eso queda cara al evento LACNIC 40, LACNOV 2023, que se llevará a cabo en Fortaleza, Brasil. Este webinar va a tocar la temática de configuración de servidores Linux solamente con IPv6. Vamos a tener como instructores, aparte del staff de LACNIC, que los vamos a presentar más adelante, y también parte del staff de LACNIC, que nos acompañará en este momento, estará Alejandro Acosta, el excoordinador de IMAX de LACNIC, y Carlos Martínez, gerente de tecnología de LACNIC. Antes de darles la bienvenida y pasar con ellos, voy a mencionar brevemente la dinámica del webinar para que puedan aprovechar al máximo la sesión. Vamos a contar con interpretación simultánea en tres idiomas, español, inglés y portugués. Van a poder acceder a este servicio en la barra inferior de la plataforma Zoom. Esta sesión va a tener una duración aproximada de una hora. Vamos a tener un espacio para poder responder preguntas, así que les sugerimos que puedan escribir todas las consultas que tengan en el panel de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de esta misma plataforma de Zoom. Luego, quiero comentarles que este webinar será grabado y posteriormente vamos a compartir con ustedes el video para que puedan volver a ver esta sesión. Y bueno, para ir ya finalizando este webinar, vamos a dar paso a Carlos Martínez para que dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Sandra. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este webinar sobre configuración de servidores Linux solamente con la versión 6. Nos van a acompañar nuestros colegas de Nick Brasil, Tiago Jun y Lucas Jorge. También va a estar Alejandro Acosta, uno de nuestros especialistas de investigación y desarrollo en LACNIC. Y queremos traerles o acercarles esta temática porque consideramos que después de todo lo que hemos venido hablando sobre Progresión 6 a lo largo de los años, creo que estamos ya en el punto donde tenemos que ir un paso más allá y empezar de alguna manera, de a poco, a deshacernos, entre comillas, de IPv4. Nunca nos vamos a poder deshacer de todo. De hecho, el gran desafío es cómo hacer el mejor uso posible del escasísimo pool de direcciones y progresión 4 que queda disponible en el mercado en general, en los REIRS y en los mercados paralelos que por más que capaz que no nos dan tanto gusto que existan, ahí están. Este webinar es una parte de un ciclo de generación de conocimiento que vamos a empezar, que comienza hoy y que va a culminar en el evento de LACNIC 40 en Fortaleza, en octubre. Vamos a tener tres instancias, dos de las cuales van a ser virtuales, esta es la primera. Y la tercera, la última, va a ser de alguna manera la culminación y lo más interesante de todo que va a ser la instancia presencial en Fortaleza en octubre. La idea es que vamos a ir descomponiendo este problema de cómo armar redes solamente con información 6 en, de alguna manera, los elementos que consideramos que tenemos que cubrir. Uno es eso, bueno, cómo configurar servidores, otro va a ser cómo usar proxys, cómo usar otro tipo de herramientas de transición, tratar de entender bien entre todos los desafíos que presenta operar dos redes en paralelo, si uno quisiera hacer redes IPv4 privadas en paralelo con la versión 6, etc. Para finalmente, esperamos poder llegar a la instancia presencial en Fortaleza donde hasta quizás tendremos algún laboratorio y podremos probar cosas entre todos. Así que, no mucho más, espero que podamos tenerlos a todos ustedes en Fortaleza y que podamos sumar más gente incluso en las siguientes instancias y estoy seguro que se van a llevar mucho para aprender en estas tres instancias. Muchas gracias a todos y bueno, los dejo con Alejandro que creo que es el que comienza. Muchas gracias. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, primero que nada, agradecer a todas las personas que asistieron. Como decía Carlos, mi nombre es Alejandro Costa, yo trabajo en el área de investigación y desarrollo para la ACNIC. Carlos es el CTO de la ACNIC y bueno, quiero presentar a dos ponentes que también vienen posterior a mí. Lo voy a hacer en el orden de presentación de ellos. Después de mí viene el señor Tiago Jung Nakamura. Él es graduado de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Es analista de desarrollo en NIC-BR y actúa en el área de curso y entrenamiento sobre redes de computadoras e internet como IPv6 y Best Current Operational Practices para sistemas autónomos. Y posteriormente viene el señor Lucas Jorge, quien es licenciado en Ingeniería Eléctrica con experiencia en el mercado de TI, principalmente en el área de redes de computadoras, realizando proyectos de planificación de redes, migración de ambientes, configuración de equipos y soporte técnico. También trabaja para el NIC-BR como analista de proyectos. Entonces, bueno, para continuar con la agenda, voy a comenzar yo hablando sobre lo que corresponde a planes de direccionamiento IPv6, el cual considero una gran ventaja. Tradicionalmente, cuando uno escucha sobre el mundo IPv6, a uno le indican una gran cantidad de ventajas, pero muy técnicas. Por ejemplo, que no hay checksum en el mundo de IPv6, que no hay fragmentación en los enrutadores cuando se transporta, se transmite un paquete IPv6, que la cantidad de direcciones IPv6 es muchísimo mayor porque son 128 y una gran cantidad de cosas más. El plan de direccionamiento IPv6, yo lo veo también, en lo personal, como una ventaja adicional, que creo que se dice muy poco comparado con el beneficio que también te va a traer en una red. Por ello, voy a intentar convencerlos de que el plan de direccionamiento IPv6 es verdaderamente una ventaja en el mundo de planes de direcciones. Este es el contenido que vamos a tener, algo comprimido, pero espero que se entienda todo. Entonces, quiero comenzar primero con qué es un plan de direccionamiento. Uno se lo dice muchísimo, sin embargo, incluso si uno busca el concepto en Google o en otro buscador, nos va a costar conseguirlo. Pero, en pocas palabras, podemos decir que un plan de direccionamiento IP, en general, no IPv6 necesariamente, se define como el modo, las acciones, el modelo sistemático para llevar a cabo las asignaciones de direcciones IP en una red. Si yo voy a tener un modelo para, viene un cliente nuevo, voy a instalar un servidor nuevo, un servidor virtual nuevo, me llegó un switch, me llegó una impresora, ¿qué dirección IP le voy a colocar a ese equipo? Eso va a quedar bajo un marco, y ese marco se conoce como el plan de direccionamiento. Obviamente, en este webinar nos vamos a enfocar en el mundo de IPv6. ¿Por qué haríamos todo esto? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Aquí hay unas pocas, pero voy a intentar mencionarlas. Una, indiscutiblemente, es la eficiencia de la red, para los ISPs que ya sean medianos a grandes, vamos a tener unas tablas de rutas más pequeñas. Si yo no tengo un plan de direccionamiento, mis enrutadores van a terminar con tablas de enrutamiento muy grandes, la cual posteriormente se van a procesar de manera ineficiente, va a gastar más CPU, más memoria, los enrutadores, posteriormente un trouble shooting puede ser más complicado. También, indiscutiblemente, nos interesa mantener un orden. A lo largo de los 10 minutos que voy a intentar conversar yo, vamos a hablar un poco sobre ese orden. Si hay unas políticas de asignación que sean más fáciles de implementar, llega un cliente, o no necesariamente un cliente de un ISP, sino también puede ser un campus en una universidad. ¿Cómo lo va a implementar? Bueno, me gustaría tener una política para que todo sea más ordenado, y a la final todo se va a traducir en menos dolores de cabeza. Indiscutiblemente mantener una documentación de lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy asignando direcciones IP a mis clientes, a los puntos de presencia, a las escuelas de la universidad, quiero mantener una documentación de que eso está de tal manera. ¿Ok? También podemos mencionar la parte de trouble shooting. Si el día de mañana, si yo tengo un plan armado, está bien documentado y existe quizás una dirección IP que le llega un virus y de repente está mandando spam, o está haciendo ataques porque tiene, está atacando porque efectivamente le cayó un virus a esa computadora, yo pueda poder identificar rápidamente, rápidamente, ah, yo sé que eso viene de la escuela de derecho, del campus de Río de Janeiro, de la universidad. Yo rápidamente puedo atacarlo, ¿no? Si yo tengo un plan, después la facilidad de asignaciones, cuando vengan más clientes, más escuelas, más lo que sea, lo voy a realizar de manera más sencilla. Todo esto va a apoyar el crecimiento de la red, y la gerencia, esto es gerencia de la red más sencilla, me refiero al management, al monitoreo de la red, eventualmente va a ser más cómodo para todo el mundo, y a la final, como dije anteriormente, nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Lo que uno busca al momento de construir un plan de direccionamiento IPv6, estamos buscando que sea algo escalable, mejores prácticas, que sea flexible y que sea simple, ¿ok? Esto es, soy un ISP, por dar un ejemplo, estoy haciendo el despliegue IPv6, ¿cómo voy a hacer yo mi plan de direccionamiento? Que cumpla con estas cuatro características. Entonces, vamos a intentar comparar un poquito qué vino de IPv4 a cómo está ahorita en el mundo IPv6. Si nosotros repasamos cómo es en IPv4, yo en IPv4 tengo 32 bits, separados por campos de 8 bits cada uno, 4 campos, ok, así yo más o menos podía hacer algo, pero no hay mucho margen para hacer cosas. Si uno se recuerda cómo funcionaba esto, típicamente a uno le daban una red, y todavía es así, ¿no? En realidad, digamos una red barra 23, por decir algo. Entonces, yo tenía que jugar con los bits, que no eran de subnet ID, sino básicamente el host ID, e intentar jugar con esos bits. Pero al final eran muy pocos bits. ¿Cuántos bits? Hoy en día puede jugar un proveedor con uno, con dos, con tres bits. Es muy poquito. Eso obviamente cambió. Hoy en día en IPv6, estamos hablando de unas direcciones muy grandes, de 128 bits. Cada uno de nosotros recibe por lo menos un barra 32, lo que me deja 96 bits para jugar, o recibimos un barra 48. Entonces, es muy flexible lo que yo puedo hacer hoy en día con todo esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta recordar que por defecto, según las políticas de la CNIC en este momento, y de NIC-BR, cada proveedor de internet recibe al menos un barra 32. Todos nosotros, todos los ISPs. Es decir, si nosotros lo llamamos un barra 64, que es básicamente el prefijo más común del mundo IPv6, estamos indicando que cada ISP recibe por lo menos el tamaño del internet actual. Incluso más. Pero no, no quiero entrar en ese detalle porque si no me quedo sin tiempo. Pero fíjense el tamaño. Es una locura. Cualquier ISP, así sea, un wireless ISP ubicado en una pequeña ciudad en Brasil. ¿Ok? Entonces, bueno, a la hora de hacer este plan de numeración que tanto he mencionado, ¿qué es lo que no quiero que olvidemos? Este pedacito que está aquí en la parte superior. Se llama mapear el nivel a una función o a una ubicación. Un nivel no es más que un carácter. Son cuatro bits. Si nosotros mapeamos un nivel a una función o a una ubicación, señores, nuestro plan de direccionamiento nos va a facilitar la vida gigantescamente. Aquí hay unos ejemplos. ¿Ok? Por ejemplo, un nivel puede representar un país. Puede representar un servicio, un ISP. Yo puedo ser un ISP, pero puedo tener presencia en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Chile y en México. Entonces, bueno, un nivel ¿Ok? El cual puede tener 16 posiciones diferentes me puede representar el país. Puedo tener un servicio en el ISP. El ISP puede dar internet, puede dar IPTV, puede tener diferentes servicios. Servicios de JIPO, servicios de DOXY, servicios de de CL, servicios satelitales, etcétera. La única red es a la universidad. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si yo soy una universidad, puedo indicar que un carácter se encarga de la red de derecho, de medicina, de ingeniería, de antropología y así sucesivamente. Entonces, es algo muy, muy bueno. Aquí hay otro ejemplo como clientes, departamentos de la empresa, etcétera. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo bien simpático. Aquí tengo una dirección IPv6. La parte de NetID no la puedo tocar porque es la que me asigna NIC VR. Entonces, yo puedo, con los otros niveles, con los otros caracteres, yo puedo jugar. Puede ser que el primero, los que están en amarillo corresponden al país. Los que están de segundo, en este caso, la letra B y la C dependen del departamento de la provincia. Tengo uno rojito aquí, uno rojo, que es el servicio, colocation, hosting, voz sobre IP, VPS, y así sucesivamente. Si ustedes tienen esto en cuenta, a la hora de construir su plan de direccionamiento IPv6, les va a quedar sumamente bien. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que se lleven a la cabeza es esto. Unas ventajas que puedo mencionar, hoy en día, si ustedes son USP, esto es bien simpático, esto es un enrutador, como cualquier otro de muchos que ustedes tendrán, en este caso, tiene seis interfaces. Esta es una giga, otra giga, aquí hay una packet de versionet, serial, 10 gigas, eso es lo de menos. Pero si ustedes tienen que colocarle la máscara en el mundo IPv4, estoy seguro que ustedes se imaginan, wow, ¿qué máscara le coloco? Barra 28, barra 25, barra 26. Entonces, si yo vengo, y aquí tengo 10 hosts, y le coloco una barra 28, y el día de mañana ya no son 10 hosts, sino tienen más IPs, tengo que colocar una dirección IPv4 secundaria en esta interfaz, o renumerar, tengo que hacer algo muy engorroso, ¿no? Entonces, bueno, colocar la máscara puede ser complicado, algo que parece tan fácil, y bueno, uno como administrador lo que quiere es que las cosas sean sencillas y escalables en el futuro. Fíjense qué maravillas en el mundo IPv6, en el mundo IPv6, todo, todas las interfaces van a tener barra 64. A mí no me importa si aquí hay un host, cinco hosts, mil hosts, ocho mil hosts, le voy a colocar aquí una red barra 64, y con eso cubro todas mis necesidades, ¿ok? No dudo que haya que hacer otras cosas más adelante, pero igual que en IPv4. Sin embargo, yo con barra 64, señores, voy sumamente bien. Aquí tengo otro ejemplo muy interesante que me gusta que lo tengamos en cuenta, un caso similar al anterior, yo tengo un enrutador, pero en este caso tengo un cliente por detrás, el cual lo voy a conectar a mi red. Yo soy USP, me llegó un cliente, no sé, lo que sea, una fábrica de panes. Yo soy el administrador de la red. Entonces yo veo, wow, ¿qué red le coloco a este cliente? Una barra 29, una barra 30, le coloco IP pública, IPv4 privada. Yo probablemente lo conecto hoy y le enruto una red barra 30 en el mundo IPv4 a ellos. Ah, qué bien funciona, pero ellos después en seis meses van a tener una necesidad, me van a llamar, yo tengo que enrutar otra red o renumerar, hacer un trabajo aquí en el enlace fastidioso por ponerle un término y a la final aquí va a quedar un enredo porque va a tener muchas redes enrutadas para acá, se me complica la vida. ¿Qué hago yo en el mundo IPv6, señores? Siempre le vamos a asignar una red barra 48 al cliente final. Ahí se acaba el problema. Con ese barra 48, señores, ese cliente, yo esperaría que no me llame por este tema al menos en 10 años por poner algo, puede ser que no me llame más nunca, ¿no? Pero qué bonito es y que me quedo con una sola ruta estática hacia el cliente, bastante cómodo. Un poquito más, estas son cosas que uno puede hacer en el mundo de IPv6, yo aquí, como yo me permite letras, yo puedo escribir, por ejemplo, aquí hay un, el caso de Facebook, vemos que se llama Facebook, Dead, puedo escribir algo, ¿no? Y me puede ayudar, aquí hay 2001 de B8, Food, Fit Food, Bad Food, Bad Beef, obviamente además tengo la letra A hasta la letra F, pero probablemente me pueda ayudar a mí a hacer algo simpático, ¿ok? Cosas muy buenas que lo puedo hacer muy cómodo en el área de IPv6, en IPv4 se puede hacer algo parecido, pero en IPv6 indiscutiblemente es mucho más cómodo, si yo tengo una red que está en la VLAN 50, incrustar el número de la VLAN en la dirección IP es muy fácil, si yo me encuentro en Chile, incrustar 55 es muy sencillo, 56 es sencillo, 55 por el caso de Brasil, si yo tengo el país Chile y tengo la VLAN 50, como es tan larga la dirección, yo puedo colocar en la dirección IPv6, 2001 de B8, 5650, etcétera, etcétera. Aquí hay una que no me gusta mencionarla mucho porque, por ejemplo, en el mundo de los servidores web, claro, yo pudiese decir todos los servidores web le pongo la 80 aquí y le pongo si es un DNS, la 53, coloco el número de puerto adentro, en el SSH coloco el número 22 adentro, pero bueno, yo pienso que esto también es como darle una galletita al hacker y decirle, mira, ven acá, te invito a que me haques. Y ya esta es la última lámina que tengo. Este dibujo, más allá de llevarlo a cabo ustedes, lo que me interesa es que se lleven lo que representa este dibujo. Esto es por decir, todo el plan de direccionamiento IPv6, toda esta caja, aquí tengo el prefijo que he recibido y dentro del prefijo yo divido por el menos barra 30, este barra 32 lo dividí en 2 barra 36. Indiscutiblemente me quedan 14 adicionales, pero vamos a hacer solamente el ejemplo superior por la parte de tiempo. Este barra 36 lo dividí en 2 en este caso, en 2 barra 40 y me quedan más porque pudiese haberlo dividido más y representado en la caja. Este barra 40 lo dividí en 2 barra 44 y me quedan más todavía. Pero lo bonito de esto es que veo que quiero que aquí vean que hay unos barra 48 que no creo que se lea ahorita a través del Zoom. Sin embargo, aquí lo bonito es que en este barra 48 tengo redes internas. En el otro barra 48 tengo ADCL residencial. En este barra 48 tengo telefonía fija. Tengo otros más que dicen telefonía móvil, servidores, colocation, cloud, IPTV, metro e internet. Bueno, y paren ustedes de contar. Esto con el mapeo del nivel es lo que, si ustedes me entendieron lo que quise decir, van a hacer un plan de direccionamiento sumamente bueno que les va a apoyar muchísimo en el crecimiento. Bueno, y como decía Sandra, las preguntas serían para el final. Lo dejo hasta aquí. Te cedo la palabra, Tiago, por favor. Buenas tardes, voy a hablar en portugués. Buenas tardes, voy a hablar en portugués. Si lo requieren, tenemos interpretación simultánea en Zoom. Yo trabajo en NIC-BR, en la parte de capacitaciones, y voy a hablar un poco sobre la importancia de IPv6 y todo lo que tenemos aquí en internet. Un IP, básicamente, es el punto central que tenemos dentro de internet. Todo en internet funciona debido a una dirección IP. Entonces, si comenzamos a pensar a través de dónde nos podemos conectar a internet con un medio físico, podemos hacerlo a través de una red wifi, de fibra óptica, de un cable ethernet. ¿Y qué podemos hacer en internet? Bueno, podemos hacer una infinidad de cosas. Podemos acceder a nuestro correo electrónico, un sitio web, un servicio que puedo tener dentro de un servidor, una aplicación, utilizar los servicios de mi celular. Ahora bien, hay algo que no podemos hacer si no tenemos la dirección IP. Si no tenemos la dirección IP, no tenemos internet. Entonces, el IP es lo que hace que internet funcione. Así que, no existirá internet si no existe una dirección IP. ¿Y cuál es el problema en este sentido? El problema es que durante muchos años hemos asociado este IP con IPv4. Así que, cuando hablábamos de internet y hablábamos de IP, automáticamente estábamos asumiendo que hablábamos de IPv4. Esto hizo con que, con el pasar de los años, los desarrolladores de los sistemas operativos realizaran esta asociación entre IP e IPv4. Y hasta el día de hoy vemos las consecuencias de esto en algunos sistemas. Cuando trabajamos con IPv4, a veces ingresamos a la configuración del IP, pero no es eso. Es una IP versión 4. ¿Y qué es lo que esto genera? Bueno, al inicio de esta transición de IPv4 al IPv6, había varios sistemas que no funcionaban muy bien con IPv6. ¿Y cuál era el motivo de ello? Es que se esperaba que tuviéramos IPv4 funcionando, pero en el pasado creo que tal vez podría ser aceptable e incluso hoy en día, 25 años después del desarrollo del IPv6, aún vemos algunos sitios web que recomiendan que se deshabilite el IPv6 para mejorar el desempeño o para tener un mejor acceso a la red y algunos indican deshabilitar IPv6 para que mejore la conexión, pero eso no es verdad. En el pasado había muchas implementaciones de IPv6 que no eran correctas, que habían sido realizadas de forma equivocada y tenía perjuicios. Había túneles automáticos que hacían con que fuera extremadamente lentos. Había también aplicaciones que no soportaban IPv6. Podía ser porque en la propia programación había un campo que solo funcionaba con IPv4 o también porque en la aplicación había IPv4 hard code o también en la requisición o en la solicitud del DNS. Entonces, no podía generar esa búsqueda en el DNS. Así que había una serie de desafíos que generaban una experiencia muy complicada con el IPv6. Actualmente, eso ya no es más la realidad que tenemos hoy en día. De hecho, los nuevos proveedores que quieran convertirse en un sistema autónomo recibirán solamente un IPv6. El IPv4 deberá quedarse allí esperando que se libere un bloque recuperado. Así que el hecho de trabajar solamente con IPv6 ya es una realidad. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que habrá sistemas que funcionarán únicamente con IPv6. Así que me parece que esa realidad que nos imaginábamos de que tal vez algún día dejaremos de utilizar IPv4, habrá alguna red que ya no utilice IPv4, puede llegar a ser verdad. Es que cada vez más surgirán aplicaciones y servicios que solamente estarán disponibles con IPv6. No por el hecho de que sea mucho mejor, sino por el mero hecho de que ya no existe IPv4 para que esas personas lo puedan utilizar en sus sistemas. Así que cada vez más veremos estos casos de personas, proveedores de aplicaciones y servicios que solo podrán ofrecer IPv6. Por ese motivo fue que nosotros creamos este laboratorio y hablaremos un poco también sobre las técnicas de transición en el próximo webinar y tendremos un tutorial práctico en el ACNIC de Fortaleza. Para el día de hoy grabamos un video explicándoles un poco el paso a paso de cómo se pueden trabajar las configuraciones de IPv6 en diferentes sistemas Linux. Los sistemas Linux tienen librerías de diferentes IPs, allí estuvimos trabajando con las principales y les vamos a demostrar cómo podemos trabajar con cada una de las configuraciones para que tengamos una computadora solamente con IPv6. Así que ahora les pedimos por favor para compartir el video y luego tendremos la sesión de preguntas. Voy, ya lo estoy compartiendo. Video. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí es Luca Jorge y hoy les estaré mostrando cómo trabajar con la configuración de direcciones IPv6 en servidores Linux. Para eso utilizaremos un simulador llamado IBNG donde tenemos una tipología con acceso a internet y conectado a tres servidores. Cada uno de sus servidores tiene una distribución Linux diferente. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Nosotros tenemos estas distribuciones Debian, Ubuntu y Red Hat que son tres de las distribuciones más comunes y más frecuentemente utilizadas hoy en día. Así que las chances de tener una distribución en base a una de estas tres es bastante alta. Así que si aprendemos a configurar en cada una de estas distribuciones prácticamente podremos realizar configuraciones de red con algunas ajustes en cualquier distribución Linux. Aquí tenemos la red IPv6 es 2001 12FF0B113 barra 64 y estos servidores están dentro de esta red. Cada uno de ellos tiene una dirección IPv6 fija. El final café 10 para Debian café 20 para Ubuntu y café 30 para Red Hat. Todos ellos están conectados a la salida de internet con un gateway común. Así que vamos a dividir este tutorial en tres partes vamos a configurar Debian primero Ubuntu después y Red Hat en tercer lugar y espero que lo aprovechen. Así que comencemos entonces con la configuración del servidor Debian. Vamos a primero loggearnos con el usuario root pero antes de hacer las configuraciones verificaremos cuáles son las fases de red presentes en este servidor utilizando el comando IP ADD. Veamos que tenemos dos interfaces por un lado tenemos la interfaz de loopback y la interfaz ENS3. la interfaz loopback es la interfaz virtual que todos los sistemas operativos tendrán y luego ENS3 es nuestra interfaz de conexión con internet. Es muy importante que ustedes puedan identificar las diferentes interfaces de red que tenemos a nuestro servidor porque al momento de realizar la configuración en Linux tendrán que especificar en qué interfaz de red quieren colocar su dirección IP ADD. Aquí en nuestro caso tenemos solamente una interfaz ENS3 pero noten algo tiene un outname que es un nombre alternativo es como si fuese un alias de la interfaz que es ENP0S3 y es ese el nombre que tenemos que utilizar en Debian para poder configurar las direcciones IP. Si ya han configurado en alguna ocasión una dirección IP en Debian en la versión más reciente que es la que estamos utilizando ahora Debian 12 o también una versión anterior podrán percibir las diferentes formas de configurar las interfaces Tendremos aquí lo que está dentro de la carpeta barra etc barra network Vamos a corroborar este archivo utilizando el comando cat cat barra etc barra barra interfaces Veamos aquí que tenemos la configuración de la interfaz de loopback y tenemos también una configuración en NP0S3 así que Debian automáticamente configuró esto sin embargo está configurado para funcionar solamente con IPv4 allí especifica que estará esperando un IP en la versión 4 y DHCP dice que eso esperará que un servidor DHCP en la red le provea una dirección IP para que pueda utilizarlo como vamos a utilizar IPv6 y si no vamos a utilizar DHCP utilizaremos un IP fijo es necesario modificar esas configuraciones que ya vinieron por default en Debian de esta manera es que tenemos que editar este archivo así que utilizaremos un editor llamado BIM en nuestro terminal si quieren utilizar otro editor de texto como Nano por ejemplo lo pueden hacer eso es preferencia a ustedes nosotros aquí utilizaremos el editor de texto BIM para editar este archivo de configuración y veamos los parámetros que vamos a modificar primero voy a alterar el primer parámetro lo vamos a poner auto luego vamos a agregar 6 a la opción INET INET 6 así pasará por el sistema operativo y queremos utilizar la dirección IPv6 y lo vamos a cambiar de DHCP para poder informarle que le vamos a proveer un IP fijo al utilizar el estándar address vamos a especificar la dirección IPv6 que vamos a utilizar 2001 12 ff0 b113 y el final es caf10 con el prefijo barra 64 vamos a especificar también el gateway que es la dirección IPv6 que utilizaremos para darle salida a internet es el IPv6 de nuestro router será 2001 12 ff0 b113 con el final 1 una vez realizadas estas configuraciones tenemos simplemente que guardar el archivo con el comando wq vean entonces que tenemos la configuración de la dirección IPv6 y también tenemos la configuración del gatewayv6 sin embargo no hemos especificado cuál es el servidor DNSv6 en este archivo de configuraciónv6 esto sucede porque en deviav6 para poder configurar un servidor DNSv6 vamos a utilizar otro archivo que es el resolve.comv6 y eso también está dentro del directorio barra etcv6 ahora vamos a visualizar este archivo para eso utilizaremos el comando cat barra etc barra resolve barra punto punto conf y vemos allí que tenemos la opción name server y un IPv6 que se ha generado automáticamente por el servidor así que tendremos que modificar este IPv6 para poder realizar la resolución del dominio como se trata de un archivo de texto una vez más utilizaremos el comando bim para poder abrir el editor de texto bim y modificar los datos de este archivo en este tutorial elijo utilizar una dirección IPv6 de Google este por supuesto no es un paso obligatorio ustedes van a utilizar el servidor DNS que ustedes desean si ustedes ya tienen un servidor DNS dentro de su red o si quieren utilizar otro servidor DNS público aquí en este tutorial utilizo el de Google que es 2001 2.4860 2.4860 2.8888 al realizar esta modificación guardamos el archivo una vez que hayamos terminado la configuración de IP Gateway y DNS tenemos que pedirle a Debian que aplique estas configuraciones y para esto utilizaremos el comando system ctl restart network así reiniciará el servicio de red de Debian para poder aplicar las configuraciones en caso de que nos devuelva un error al ejecutar de este comando y que no funcione les pedimos que hagan un double shoot que verifiquen si hay algún otro servicio en Debian que tal vez pueda estar generando un error y el inicio de este servicio de red aquí en nuestro caso no tuvimos ningún error lo que significa que las modificaciones se realizaron exitosamente ahora utilizamos el comando ipadd una vez más para verificar que se amplificó la dirección IPv6 de manera correcta con el prefijo y en teoría todo está funcionando ahora utilizaremos el comando ping para verificar la conectividad de nuestro servidor con el sitio web de nick.br aquí verán que funcionó correctamente también vamos a hacer otra prueba realizando una prueba de conectividad con el sitio web de google está realizando esta conectividad porque tenemos el comando ping que está funcionando y también algunos nombres aquí de nuestro servidor DNS está consultando el servidor DNS y nos devuelve el IP correcto de estos servidores si ustedes quieren corroborar las configuraciones de DNS pueden utilizar el comando nslookup y corroborar si aparecen los dominios correctos y si está utilizando el servidor DNS especificado en nuestro caso el servidor de google está configurado y ahora vamos a probar con nick.br vamos a probar también con el dominio de google.com vamos a corroborar si funcionó bien y si funcionó de manera exitosa ahora ya está configurada la dirección IP y el servidor está funcionando para tener acceso a internet si quieren verificar también las configuraciones del gateway para ver si el gateway configurado está funcionando realmente podemos utilizar el comando ip-6 route que mostrará la tabla de enrotamiento que aparece aquí en este servidor y de esta manera podemos confirmar que nuestro gateway está configurado y que nuestro servidor está utilizando su IP para poder acceder a internet también se pueden modificar las configuraciones realizadas en las interfaces de red para eso simplemente abriremos el archivo de configuración una vez más colocaremos la información que queremos agregar o modificar y vamos a reiniciar el servicio de red así que veamos un ejemplo voy a abrir el archivo interfaz una vez más y vamos a modificar la dirección IP en vez de que el final sea café 10 vamos a poner café 15 una vez más utilizo BIM para abrir el archivo modifico 10 y coloco 15 guardo el archivo y si utilizamos el comando ip-add podemos ver que no sucede nada el IP sigue siendo 10 es necesario reiniciar los servicios de red de Debian para que se ejecute la modificación así que vamos a utilizar el comando systemctl restart networking para verificar que no exista ningún error no nos devolvió ningún error podemos utilizar el comando ip-add una vez más y ahora sí la dirección ip se modificó con éxito ahora veamos la configuración del servidor ubuntu pero antes de comenzar con esto verifiquemos cuáles son las interfaces que tenemos en nuestro servidor y utilizando el comando ip-add vemos que tenemos la interfaz virtual y también la interfaz nps3 que está conectado a internet es muy importante reforzar que es necesario modificar qué interfaces están presentes con el servidor así como el nombre porque esta información es necesaria para poder realizar la configuración de la dirección ip en este caso nuestra interfaz es la nps3 pero veamos que tenemos un nombre alternativo que es el nps3 en muchas ocasiones tenemos debian un nombre ubuntu con otro nombre y si ustedes utilizan otra distribución puede utilizar otro nombre para la interfaz así que es bueno siempre saber cuál es el nombre a utilizar en este caso vamos a utilizar el nombre alternativo que nos ha ofrecido que es nps3 para utilizar la configuración del ubuntu vamos a utilizar el net plan que es la empresa responsable por el desarrollo del ubuntu y tiene el objetivo de esa herramienta de facilitar las configuraciones de red en computadoras y servidoras primero vamos a utilizar una que se llama netplanget que nos va a mostrar cuál es la información que no está configurada en el net plan entonces tenemos la opción network version que es otra versión de lo que se está utilizando eternets y cuáles son las interfaces de ethernet y de nps4 como todo o sea está configurado para funcionar con la interfaz nps4 o sea está preparado para funcionar con la nps3 nps4 con la nps4 con la nps4 entonces no está habilitado nps4 en esa interfaz y está esperando a un servidor de hcp que le dé una dirección nps4 para hacer las configuraciones necesitamos archivos de configuración y esos archivos quedan dentro de la carpeta barra tc barra netplan entonces tenemos un archivo en este directorio cuando tengo aquí cat y ponemos en el plan podemos ver los contenidos cuando ponemos 00 installer config y alm y aquí nos muestra que es lo que hay en el sistema operativo diciéndonos que tiene las mismas configuraciones que nosotros vimos cuando utilizamos el comando netplanet entonces vamos a excluir el archivo entonces voy a usar la opción de que voy a poner un plan voy a poner otro otro comando que dice bim etc netplan config npo para utilizando el bim podemos utilizar el editor de texto que se soporte de manera mejor entonces en el archivo de configuración de la interfaz tengo opciones de configuración yo voy a hacer la más sencilla con ipv6 y voy a generar un servidor dns dns y si por cualquier curiosidad alguien quisiera saber cuáles son las otras opciones pueden verificarlo en la documentación correspondiente entonces vamos a empezar con nuestras configuraciones lo primero es poner el parámetro network luego abajo ponemos la opción version le ponemos el 2 que es la que estamos utilizando lo vamos a poner ethernet para configurar interfaces del tipo ethernet y que vamos a configurar la interfaz np0s3 algo que cabe destacar aquí es que como se trata de este tipo de archivos los espacios que les damos en cada opción es importante vean que debajo del network tenemos un espacio antes del borde y siempre que queremos hacer este tipo de configuración puede ser que se genere algún problema entonces vamos a poner addresses así en la parte de abajo la np0s3 y vamos a dar a entender que por debajo de esa interfaz vamos a tener una dirección ip por eso podemos la opción addresses en plural y cuál es la dirección ip que vamos a poner 2001 2.2 ff 2.0 2.113 2.caf 2.2.20 barra 64 ahora vamos a especificar nuestro gateway y para eso usamos la opción routes y ponemos to o sea hacia donde va default o sea por defecto y eso va a entender que es nuestro gateway y envía ponemos la dirección ip 2001 12 ff 0 b1 1 1 3 punto 1 y ahora vamos a poner la información sobre cuál es el servidor DNS que voy a utilizar entonces pongo name servers y pongo addresses las direcciones y veo cuáles son las direcciones que quiero utilizar y en ese tutorial voy a utilizar el DNS de Cloudflare pero pueden utilizar los servidores DNS de su propia red o otro servidor DNS público otros servidores el servidor DNS es el 2606 4700 4700 y que termina en 4.1 una vez que hicimos esta configuración basta salvar aquí en el archivo utilizando la opción WQ así como sucede cuando trabajamos con Debian estas configuraciones que están en el archivo no se hicieron aún en el sistema operativo hay que pedir al sistema operativo que lo haga aquí tenemos la opción de aplicarlo con el Next Plan y le ponemos el flag y si vamos a ver una configuración o sea puede ser que haya una configuración equivocada que se va a pasar al sistema operativo entonces tiene el TRY que es try en inglés intentar o sea tratar de hacer la configuración y se ve que está equivocado vemos cómo sigue la configuración y cómo va a afectar a esto y lo podemos corregir y es la opción que les recomendamos y lo que vamos a utilizar en el tutorial entonces ponemos Net Plan try y entonces le hicimos esto lo corrimos y no mostró ningún tipo de error entonces tenemos que apretar la tecla enter y aceptar la configuración o no para volver a la configuración en nuestro caso como no mostró errores entonces aceptamos esto dando enter sin ningún problema y se aceptó nuestra configuración utilizando la opción IPADD vamos a verificar si se aplica bien nuestra interfase y entonces vemos que la dirección IPB6 que configuramos está en la red y está funcionando aparentemente ahora que configuramos la dirección IP vamos a hacer un test de conectividad vamos a ver si hacemos un pin con el nick.br y vean aquí los paquetes que se enviaron y la lista de nombres de DNS también vamos a hacer un test en el dominio google.com y vamos a ver que también se mandaron paquetes y la resolución del nombre DNS también funcionó también se puede utilizar aquí el comando resolve ctl status para ver si las configuraciones DNS que se pusieron son correctas entonces verificamos que el el servidor de lo que verificamos que el servidor de Cloudflare está utilizando el servidor también puede utilizarse otra herramienta que obedece o sea que especifica un dominio que presenta información y ven lo que el servidor les envió a ustedes y así pueden ver que la configuración que hicieron con el Cloudflare es muy sencilla abren tienen que solo abrir el archivo de configuración hacer el cambio de información que deseen y con eso pueden modificar lo que hicieron antes de 20 por ejemplo lo cambiamos de 20 a 25 entonces puede al final decir café 25 en vez de café 20 entonces vamos a abrir con el Netplan la interfaz vamos a ver aquí los addresses y entonces cambiamos acá ponemos donde estaba 20 ponemos 25 y vamos a verificar si se aplicaron las configuraciones y no se aplicaron miren porque aquí no hicimos nosotros tenemos que especificar al sistema operativo que tiene que tomar esta información y aplicarla en las interfaces de red para ello vamos a utilizar el comando Netplan Try recordando que este no aplica automáticamente va a intentarlo y se confirmamos que está bien entonces si lo va a aplicar a nuestra interfaz de red entonces ponemos el Netplan Try no mostró ningún error entonces podemos dar Enter y va a aceptar las configuraciones que hicimos para verificar si las configuraciones se aplicaron entonces utilizamos nuevamente el comando IP ADD y ahí vemos si que nuestra dirección IPv6 cambió de 20 para 25 entonces cualquier configuración que tengan que hacer utilizando este sistema van y lo hacen en el archivo y utilizan la opción Netplan Try o lo aplican directamente utilizando el comando Netapply bueno como están ahora vamos a hacer la configuración hola este Tiago como estás wow el video te comento que en lo personal me fascinó este vamos a parar ahorita ya que terminó la parte de Ubuntu antes de entrar en Red Hat este vamos a considerar colocar y dar el video en alguna parte porque están sumamente buenos sirve como referencia a una gran cantidad de personas en lo personal cuando uno trabaja con sistemas operativos a veces uno no se acuerda exactamente cómo funciona ese sistema operativo si es Ubuntu si es Debian si es Red Hat o las muchísimas otras distribuciones que existen de Linux entonces y tampoco nos daría tiempo porque nos quedan 10 minutos de charla entonces bueno quería este Tiago si quieres decir unas palabras finales antes de pasar a Lucas por favor sí muchas gracias a la gente de la ACNIC por invitarnos es muy válido muy importante que podamos incentivar más esto de trabajar con servicios solo y pv6 only que es una realidad que cada vez va a ser más parte de nuestra vida cotidiana o sea va a ser cada vez más real y de hecho hoy ya es una realidad y es una realidad hasta en nuestros entrenamientos nosotros conocemos que nuestro proveedor va a sacar el sistema autónomo va a decir recibí solo bloques y pv6 ¿qué hago ahora? y entonces las personas van a tener que empezar a trabajar con redes que sean y pv6 only o solo y pv6 me parece muy buena la iniciativa me parece que lo hayan podido aprovechar espero que lo hayan podido aprovechar y que también aprovechen los próximos seminarios webs que vamos a hacer y el tutorial que vamos a tener presencial en la CNIC quería agradecer la invitación de todo el equipo de la CNIC el video disculpen que quedó un poco extenso con tanta información pero espero que los haya ayudado a aprender un poco sobre esto aunque que esto sea algo nuevo para algunas personas algo para personas que están recién empezando en el área de redes pero que están en el área de redes pero y pv6 recién llega entonces espero que les haya ayudado para sacarse dudas por lo menos en la configuración por lo menos pudieron ver en el Debian y en el Ubuntu cuáles son las diferencias si bien son sistemas operativos muy similares y espero que sigan participando en los próximos seminarios web y que nosotros vamos a estar ayudándolos en los próximos pasos hasta que llegue el día de la CNIC en Fortaleza creo que podríamos responder una pregunta que vino en el chat de preguntas y respuestas José Blanco pregunta ¿cuál es la diferencia de tener que usar un gateway con un link local link o enlace local? no hay diferencia porque también es una IP que funciona que siempre existe en la máquina en link local y entonces esa IP de hecho va a estar conectada a ese equipo por lo tanto no hay problema de configurar gateway usando el link local pero hay que tener algunos cuidados porque el link local puede generarse de manera aleatoria por lo que podría cambiar entonces si se hace una configuración estática utilizándolo puede ser que genere problemas debido a eso si usan un mecanismo automatizado no va a haber problema porque siempre se va a actualizar pero en general cuando hacemos un gateway estático utilizamos una dirección configurada para tener la seguridad de que sea siempre la misma dirección y no que se esté cambiando como sucede con link local correcto tiago Jorge voy a hacerles yo una pregunta en el poquito tiempo que nos queda si nos pueden recapitular algunos errores que ustedes usualmente han visto en alguna red que sea IPV6 only por favor si claro uno de los principales problemas tiene que ver con mecanismos que son IPV6 only y creo que principalmente el cambio del DHCP y no poder difundir el gateway configurarlo vía router advertisement que sucede bastante problemas principalmente vinculados a la fragmentación la fragmentación de IPV6 es diferente entonces como tenemos la fragmentación solo en el origen eso también es un desafío para quien está acostumbrado a trabajar con IPV4 y pone túneles en el medio o paquetes CMP pero en cuanto al direccionamiento tenemos que ver que la tendencia es como las personas están acostumbradas a trabajar con IPV4 y en la división de subredes terminamos aprendiendo de memoria las subredes entonces ya no hacemos ni cuentas ni cálculos y cuando vemos en IPV6 hacemos pucha esto es muy difícil pero en realidad es el mismo proceso se hacen las cuentas de la misma manera que se hacían en IPV4 solo que como ya hace mucho que trabajamos con IPV4 lo hacemos de manera automática en nuestra cabeza lo divido a la mitad 0-128 cuando llego a IPV6 veo cuál es la mitad de esto y no lo sé aún porque no tengo el hábito pero una vez que las personas entienden o empiezan a entender especialmente nuestros entrenamientos vemos esto cuando las personas empiezan a entender y empiezan a ver el sentido entonces empiezan a ver que hacer la configuración de IPV6 es más sencillo aún porque hay más espacio para hacer la configuración se puede hacer una planificación mejor y es una división que es mucho más racional se puede categorizar todo exactamente cada letra que queremos puede ser una configuración específica entonces cuando las personas entienden eso de hecho pasa a tener mucho más sentido para ellos trabajar con IPV6 otra cosa que también que no es una dificultad de configuración pero sí cambiar la mentalidad de IPV4 de que hay poco y hay que ahorrarlo entonces no se entiende o sea le voy a dar a mi cliente una red barra 56 pero es mucho no puedo dividirlo y darle espacios menores entonces es algo medio psicológico es más psicológico que técnico entender que ya no hay ese problema de tanto control en cuanto a la cantidad o sea hay una cantidad enorme entonces ya no es necesario tener esa idea de controlar cuánto se va a otorgar de direcciones y otra cosa es entender también que IPV6 precisa funcionar con direcciones multicast entonces a veces se bloquean el firewall y el IPV6 para de funcionar porque precisa de las direcciones multicast para mandar los paquetes o sea es el funcionamiento normal de IPV6 entonces la parte de configuración eso también puede ser algo que presenta problemas lo hemos visto con nuestros alumnos wow que buenas las respuestas mira en vista de que no hay más preguntas voy a hacer yo les voy a pedir que cada uno me diga dos consejos tenemos escuchas que los convencimos quieren montar una red de IPV6 vamos a comenzar con Tiago dile dos consejos a esa persona y después Luca que le diga dos consejos a alguien que mañana va a hacer su despliegue de una red IPV6 only el primer consejo es no perder las próximas actividades que vamos a tener el seminario web el 13 y luego el tutorial práctico que vamos a hacer en la ACNIC y también nosotros en NIC BR tenemos entrenamientos en línea en cuanto a IPV6 incluso cursos que ustedes pueden hacer cuando ustedes quieran tenemos tutoriales materiales disponibles gratuitamente para todos los que tengan interés que puedan acceder a ellos o sea consultar los materiales y siempre que podemos ponemos a disposición estos materiales para las personas que no pueden hacer el entrenamiento presencial puedan entonces tener un contenido básico sobre lo que es IPV6 sí yo voy a ser un poco redundante pero el consejo que yo doy es estudiar a fondo sobre IPV6 no tener miedo de tomar la nueva tecnología que no es tan nueva pero es reciente y como bien dijo Tiago tenemos bastante material tenemos cursos tenemos cursos abiertos que se pueden hacer personalmente para quienes de Brasil en San Pablo pueden hacerlo tenemos el sitio de ipv6.br y lo que nos faltan son materiales el propio 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 tiene en las versiones anteriores del evento tenemos las grabaciones hay mucho material de ipv6 entonces mi principal consejo es seguir estudiando implementar implementar ipv6 y van a ver que no es nada de otro mundo va a facilitarles la vida y mejorar a internet como un todo genial que buenas respuestas esperemos que escuchen las personas que nos escucharon tomen esos consejos me fascinó Tiago que hilastes con el próximo webinar que vamos a tener el 13 de septiembre va a estar muy bueno vamos a seguir en el mundo de redes ipv6 only vamos a estar conversando sobre muchas otras cosas pero entre ellas servidores proxy algunas diferencias que pueden haber con NAT64 también deseo que por favor no olviden el evento en vivo el cual también va a tener transmisión webcasting donde estaremos en fortaleza profundizando mucho de lo que estamos haciendo en este momento en el chat del zoom hemos dejado los links para que nos puedan hacer seguimiento a los próximos eventos ya para finalizar agradezco muchísimo Tiago tu tiempo a Lucas sabemos que quizás interrumpimos su vida diaria para que estén aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos Sandra te dejo por si acaso quieres agregar algo adelante Sandra hola qué tal ahí no me veían bueno nada Alejandro vamos a cerrar el webinar muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados gracias Tiago gracias Lucas y como ya comentó Alejandro nos invitamos a participar del segundo webinar que se llevará a cabo el 13 de septiembre a la misma hora y recuerden para quienes no se han registrado todavía el evento del LACNIC 40 LACNO 2023 pueden registrarse en la página web de la VIN bueno con nosotros será hasta el día 13 de septiembre nos vemos buenas tardes